Fuerte choque en San Telmo, donde está el paseo... Sí, ahí en San Telmo, ¿no? Mirá, ahí lo vamos a ver. En paseo, mirá. Es impresionante el choque, este 307 que se lleva puesto al colectivo, pasa en rojo. Clarísimo. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Presta atención. El del auto, el 307. Mirá, está en rojo. A ver. Está en rojo, clarísimo el semáforo. Pasa al colectivo. ¿Y a qué velocidad pasa el auto? No, es impresionante. Es que la gente está manejando muy mal en la cuarentena. Mirá, lo vamos a ver. Si querés abrimos el plano, te voy a mostrar el rojo. Si querés abrir, mirá, ahí lo vamos a ver de nuevo para que vean. Y no es que cambie a los segundos. Ahí le damos play de nuevo al video para que lo vean. Atención, mirá. Está en rojo. Y se ve el verde el otro. ¿Se ve el verde el otro o no? Sí, 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 sí. Es impresionante. Mirá la velocidad. ¿Qué le pasó al autito chiquito? Y nada. ¿Está herido el hombre? Hay tres heridos. Impresionante. Y no es que cambie el app a los pocos segundos. Si uno puede, qué sé yo, si venís acelerando y uno no frena, porque pasás y están amarillos, ¿no? Obviamente. Es precaución. Pero es... Y sigue en rojo, ¿eh? Y por unos... Se lo comió. ¿Viste que no sabíamos cómo terminó el colectivo ahí? Mirá, pero se ve perfecto. Pero es impresionante. Mirá, con la velocidad que viene, mirá si había gente caminando en la parada del bondi. Así, ¿eh? Se da vuelta y esta es la forma que uno hoy, con Marquitos Barroca, no entendíamos por qué el colectivo estaba atravesado. No se entendía. Tres heridos. Aquí tenemos ya de arranque una mañana y un comienzo de semana complicado, ¿eh? Porque este es el primer choque y vaya que choque. Miren lo que es esto. ¿Cómo quedó el colectivo, el 64, atravesado en los dos carriles del Metrobús? Fíjense, montado prácticamente arriba de lo que es la rampa de acceso a las paradas de colectivos. Impresionante. Impresionante el golpe. Más allá de que ustedes están viendo el colectivo que dentro de todo está entero, que no pasó demasiado. El que llevó la peor parte es justamente el auto que venía muy, pero muy rápido por la avenida Belgrano, un Peugeot, que prácticamente, les digo, no frenó. Le pegó literalmente, justamente de lleno en la cola al colectivo. Miren el golpe. La imagen del auto, de un auto que quedó destrozado en lo que es la trompa. El golpe fue justamente acá y esto fue lo que provocó que prácticamente lo hiciera girar y quedara el colectivo en la posición que ustedes lo están viendo. Como resultado de este choque, que todo indica que el auto pasó un semáforo en rojo y le dio de lleno al colectivo, que es por lo menos la secuencia de lo que habría sido el choque, estamos hablando de tres heridos. Hay dos personas que son, uno el chafar del colectivo, el otro es el que manejaba el auto, aparentemente de nacionalidad peruana, que a su vez venía con un acompañante. Los tres fueron al hospital Argerich, que está muy cerquita en el barrio de La Boca. Argerich, que está muy cerquita en el barrio de La Boca. Argerich, que está muy cerquita en el barrio de La Boca. Argerich será el otro no debe de dejar que el chocolate. Argerich, que está muy cerquita en el barrio de La Boca. Argerich. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.